Me miraste, me tocaste, te entregué mi corazón y me dejaste Ahora otro supo como valorar lo que ignoraste Y ahora vuelves después que feliz me ves, de nuevo a conquistarme No señor, le suplico que me deje punto aparte Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás Soy feliz con él, comprende de una vez lo hubiera sido contigo Pero tú no valoraste el corazón lleno de sentimientos Y ahora vuelves después que feliz me ves, de nuevo a conquistarme No señor, le suplico que me deje punto aparte Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás Vete ya no vuelvas más, deja de martirizar Este amor que tú dejaste ya jamás lo encontrarás Si ayer no fuiste mi esposo Hoy no serás mi amante